¿Qué es la sociedad más participativa? Menos gobierno, menos pastores pues, menos arrieros, porque a mayor educación en cantidad y calidad para la infancia y la juventud, menor encarcelamiento de adultos. A mayor vigilancia y supervisión crítica de la comunidad hacia las acciones y actores de gobierno, menor impunidad de estos. Y por supuesto que a mayor ilustración, menor barbarie. A mayor preparación académica, profesional, técnica, científica, humanística, mayor competitividad para enfrentar los retos del libre mercado mundial. Pues a mayor respeto y práctica o ejercicio de principios y valores sumados a la cultura, mayores posibilidades de construir un desarrollo sustentable y más justo y de bienestar compartido. Y a mayor desarrollo, sociedad más rica. Y esto es importante porque las sociedades han de ser ricas. De otra manera, las sociedades pobres solo son capaces de repartir miseria, rencor social y conductas delincuenciales. Y cómo lograr esto, pues con una sociedad participativa, involucrada, actuante, responsable y educada. Y esto contrasta con la afición comunitaria muy propia de nosotros, de criticarlo todo, de descalificarlo todo, de reprobarlo todo, de denostarlo todo, desde las cómodas butacas de la censura, en todas las mesas de cafés, bares y tertulias. Especialistas del por qué no, incapaces de proponer el como sí. Pues bien, yo les confieso una vez más que en mis momentos sombríos, en mis momentos grises, veo una sociedad autista o desdeñosa o indiferente. Los mexicanos, salvo honrosas excepciones, parecemos vivir para la conjugación verbal exclusivamente en primera persona de singular, yo. En los países con mayor bienestar compartido, generalmente se conjuga en primera persona, pero de plural, nosotros. Me quedo con este alentador ejemplo de los chavos del grupo 132. Vaya, ya era hora de hacerse sentido. ¿Quién sigue? Hasta la próxima.